Yuldor Gutiérrez es actor, productor, director, escritor y realizador de cine y televisión. Ángel de mi vida, su último largometraje, ha hecho que su nombre resuene de nuevo y con mucha fuerza. Es recordado por su participación en varias producciones costeñas, pero se ha dedicado en los últimos años más a la producción y dirección que a la actuación. Si quieres saber qué ha sido de su vida te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. ¿Para dónde va? Voy a ver si los músicos de la banda pusieron la partitura al revés. No hombre, pero ni de vainas, ¿oíste? Porque hoy tú no eres el director de la banda, hoy eres el novio. Y además cálmate, oye, que mira que la gente ya empezó a murmurar. Yuldor Gutiérrez nació el 25 de octubre de 1965 en Santa Marta. A los 15 años de edad, el bicho del arte, como él lo llama, lo picó y supo entonces que la actuación era su media naranja eternal. Pero, a pesar de su conocimiento frente a sus pasiones, decidió irse a Bogotá y estudiar medicina. Rápidamente desertó de la carrera. Entre la casa en que vivía y la universidad en la que se preparaba para ser un médico, había un teatro. Un día tomó la decisión de entrar y ofrecerse como taquillero. Finalmente terminó como actor de ese mismo teatro, aunque estuvo algún tiempo en la taquilla. Yo soy de una familia de muchos hermanos, y ahí solo estamos apenas unos cuantos. Entonces, y mi corazón y mi alma está con mis hermanos. Ah, te rasga el alma, te llega algo bonito, ¿verdad? Y el recuerdo de mis hermanos siempre es maravilloso. De los que están en este plano y de los que ya están en otro plano. Una vez se inició como actor, subió como palma y participó en varias producciones importantes, pero le gustó más la dirección y empezó a prepararse para esto. Estudió dirección y fotografía para el cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en 1997. Actuación y dirección teatral en la Escuela Nacional de Arte Dramático en 1985. Hizo un taller de escritura de guiones para la industria con Dago García entre el 2000 y el 2007. Otro taller de producción de cine de bajo presupuesto de la Corporación Nuevo Cine Latinoamericano en 2002. Un taller de guión y dirección de cine de la Universidad Nacional en el 88. Y un taller de apreciación cinematográfica del Museo de Arte Moderno 1987. Después me pasé a un colegio de formación clásica que es el Liceo Celedón. Y entonces la formación me fue llevando un poco hacia el lado de la literatura, hacia el lado de la escritura. Yo me vine de Santa Marta para Bogotá en el año 80 u 81, cuando terminé el bachillerato. Vine a estudiar medicina, que me interesaba mucho, y terminé tomando el camino de la actuación. Ahí fue donde apareció Gallito Ramírez con Bruno Díaz, Carlos Vives, Margarita Rosa de Francisco, y llegaste a Doña Flor y sus dos maridos en teatro. Después hice algo trascendental para mí que fue Guajira con Pepe Sánchez. Cuando la termino, empiezo a dar el vuelco hacia la dirección. Me fui a Barranquilla donde hice un proyecto muy bonito, Tamarindo, y empiezo a alejarme de la actuación para entrar en la dirección en forma con Francisco el Matemático. He tenido algunos cameos en la actuación, como fue el caso de Los Morales, a Severa Yuldor. Ay, tú no te imaginas la angustia que yo tenía pensando que te había pasado algo. Claro que es grave, no es que tu hijo me cogió a balazo y uno me rozó el brazo. En Francisco el Matemático, telenovela que dirigió, tuvo un niño con síndrome de Down dentro del elenco. Él creía que debido a su sapiencia y experiencia sería un gran maestro para el pequeño, pero la realidad fue otra. El niño que tenía condiciones especiales fue el que se convirtió en un maestro para él. Se llamaba Ángel, y debido al impacto que ocasionó en su vida, desde ese momento nació la idea de hacer la película Ángel de mi vida. Tardó 15 años en materializarla, tiempo en el que se entrevistó con muchas personas para que encarnaran a Ángel y sus familiares. El elegido para ser el protagonista fue Junior Polo, un joven costeño que demostró ser el indicado en el rodaje de esta producción. Fue una de las cosas maravillosas que me pudieron ocurrir, porque esta película la pensamos hace 15 años, hace muchísimo tiempo, y durante estos 15 años tuve la posibilidad de hacer muchos castings para el protagonista. Tal vez en este recorrido pude ver muchísimos niños, dicté clases a niños con discapacidad cognitiva, visitaba fundaciones, e iba encontrando protagonistas que me parecían apasionantes, pero como tardamos tanto tiempo por realizar la película, iban creciendo, entonces eso me obligaba a encontrar otro niño. Los 15 años se me convirtieron en un periodo muy largo de conocimiento, respecto a su comportamiento, como son, lo que quieren en la vida, y fue un proceso maravilloso. Al final me encontré con Junior Polo, un joven actor maravilloso, tiene una sensibilidad que supo meterse en este personaje en el alma, le sale del corazón, un personaje que fundamentalmente es un trabajo interior, casi que Junior Polo en esta película no está actuando, está viviendo los momentos. Unas sensaciones en el cuerpo de ese niño para transformar el mundo, se metió en esa línea, dijo yo hago ángel y a partir de ángel puedo transformar el mundo, ese fue nuestro casting que realmente se convirtió en algo maravilloso, cuenta el también guionista. Y ahora con el primer problema que aparece, tú le vas a decir que vamos a terminar. Ay, Anabel, tú estás igual que tu hijo, todo lo entiendes al revés. Yo no estoy diciendo eso, hombre. Duncan, mira, lo que yo estoy diciendo es que tu hijo tiene que entender lo que tú y yo tenemos. Como lo quieras llamar, que somos amantes, que somos maridos, lo que quieras, pero él tiene que entender eso y dejar de dispararme, Anabel. Ya, 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 ya. Yuldor tiene más de 40 años en la televisión, el cine y el teatro nacional, teatro en el que se desnudó en 1990 en el montaje Doña Flor y sus dos maridos, junto al primer actor Carlos Muñoz y la diva de Colombia Amparo Grisales, lo que le dio mucho reconocimiento debido al escándalo que causó. Vino con un grupo de samarios, ¿verdad? Todos vinimos a estudiar, a formarnos en Bogotá. Veníamos incluso del Liceo Celedón. Cuando llegamos a Bogotá, escuchábamos mucho vallenato. Y mis amigos no soportaron, ¿sabes? No soportaron la nostalgia que le producía el vallenato. Y se fue regresando uno por uno a Santa Marta. Actualmente se le recuerda en Gallito Ramírez, Caballo Viejo, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Crónicas de una generación trágica, Guajira, Feliza Romero, El Ángel del Acordeón, El Faro, Los Morales, Leandro Díaz, entre otras. Como director Francisco el Matemático y Ángel de mi Vida, y como productor en Los Tacones de Eva y A Corazón Abierto. Eso no puede pasar. Sí, es que a ti te da vergüenza que todo el pueblo se entere. Lo que tú y yo tenemos, ¿verdad? Sabes una cosa, ¿verdad? Mira, a mí no me da vergüenza. Tú, ¿en cuál de esas producciones lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.